Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Pero siempre, siempre Toda una vida Toda una vida Toda una vida No me importa en qué sentido Toda una vida To la vida Gracias.